Señora, pues muy buenas tardes, estamos aquí aprovechando el momento porque usted es una persona ocupada, pero que ahorita hay un evento en el cual está, es un cumpleaños, pero queríamos aprovechar la información como líder moral aquí en la CTM y como síndico, cómo se están dando las cosas, porque pues hemos visto que como síndico está apoyando a la gente, está haciendo mucha gestoría, mucha gestión y está apoyando a la clase trabajadora y en un momento con don Antelmo Albagado prometió muchas ayudas a los compañeros que tenían problemas. Quisiera que nos platicara cómo está logrando esto. Yo creo que es una obligación y un compromiso que uno tiene con los trabajadores y con los pueblos de Acapulco. Yo creo que si las CTM son las responsabilidades para apoyar primeramente al ciudadano y apoyar a los trabajadores, es apoyar a los extremistas, apoyar a los acapulqueños, porque son instrucciones y indicaciones del mismo líder a nivel nacional y a nivel estatal, que estemos siempre velando por los intereses de los acapulqueños, velando por los intereses de los trabajadores. Es una responsabilidad que tenemos todos, los líderes sindicales. Perfecto. Pues señor, esta responsabilidad se ha visto muy bien reflejada, porque usted ha estado resolviendo los problemas de la ciudadanía con la experiencia como gestor que tiene y que está atendiendo a diferentes sectores de la ciudad, como laboral, como de hotelería, como del comercio informal, como la más simple de las gestorías. Pues es una obligación que usted va más allá de sus obligaciones. No, lo hacemos porque, te vuelvo a repetir, es una obligación, aparte porque es justa y tenemos que hacerlo. Si estamos en esta responsabilidad, tenemos que darle respuesta a los ciudadanos, a los trabajadores, porque tenemos que darle cumplimiento a lo que demanda el pueblo de Acapulco y a lo que demandan los trabajadores. Señor Rodolfo, en cuanto al apoyo que tiene para el sector de Acapulco, en este caso, para la cancelación de licencias o el crédito de foro mínimo de infracciones aquí en el puerto de Acapulco, ¿qué avance se tiene? Bueno, yo creo que eso lo hacemos con mucho gusto porque el trabajador hoy, hoy en este tiempo, en esta época, está viviendo una situación muy difícil económica frente. No hay turismo, como no hay turismo en Acapulco, el trabajador no tiene competencia económica, y por eso tratamos de ayudarle, lo que se puede ayudar, y si son infracciones, tenemos que cancelar de los trabajadores que tienen dinero para cargarlas. Y si es, de lo que sea, tenemos que tener trabajadores en Acapulco, en Catastro, en Supremial, en todo, tenemos que hacer una gestoría para los trabajadores, porque son indicaciones de nuestros líderes estatales, que es como Alvarado García. Cuando a la seguridad que se tuvo en la sección 20, usted, al final de estas vocaciones, estuvo presente, ¿cuál es su opinión en el tercer candidato? Fueron algunas votaciones populares, unas votaciones limpias, unas votaciones con mucha madurez, y eso yo creo que tenemos que valorarlo, ¿no? Porque los dos candidatos mostraron mucha madurez, y eso es un reflejo hacia algunos de los trabajadores. Ganó el que dejó ganar porque tenía más gente y sacó más votos, pero ahí se invitó a que trabajaran juntos, y no ganó, no ganó, ahora sí, una sola persona, ganaron los trabajadores, ganó la presión 20, y yo creo que eso es muy importante para la CTM. Señor, cosas muy importantes que nos hizo favor de informar de su trabajo, tanto como primer síndico en representación de un municipio, y también como líder moral de la CTM, pues muchísimas gracias. Algo que quisiera informar para redes, que desde hace mucho tiempo estamos informando, pues a varios miles de gentes a través de redes, y pues a TV, tanto en Chilpancilla, Estado de Guerrero, Europa, Estados Unidos, Canadá, que nos informara algo, algún mensaje, algo que se nos haiga pasado. Bueno, primeramente yo quiero aprovechar este espacio, este medio de comunicación, para saludar y felicitar a todos los trabajadores, decirles que hay que mantenerlos juntos, unidos, unificados, unidos, para lograr nuestros propósitos, porque el trabajador tiene un propósito siempre, de tener una fuente de trabajo, para diseminar a su familia, decir a su familia, lanzar a su familia, para que sus hijos estudien y se diviertan. Eso es el mensaje que yo le mando a la Cámara de la Bajadora de México. Pues muchísimas gracias, señor. Su nombre y cargo, por favor, mi nombre es Ruejo Escobar Ávila, Secretario General, Club de Indicato Mónico y Fílico Procurador de la Bajadora de la Bajadora de la Bajadora de la Bajaña de Acapulco. Gracias, señor. Muchas gracias.